Buenos días, queridos niños y niñas de sexto de Básica A. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar el tema 6, la diversidad poblacional en el Ecuador. Previamente usted revisó el tema, ¿no es cierto? Quiero que me vaya comentando, por favor, participe. ¿Qué es lo que me quiere compartir, Averdana? Diversidad de la poblacional en el Ecuador. En el Ecuador se manifiesta la diversidad poblacional, pues hay variedad de etnias y culturas, cada una muy singular por sus orígenes, costumbres y tradiciones. Ya, excelente, muy bien. Siga José Luis, por favor. Sí, por ejemplo, donde viven los indígenas, hay ciertas variedades de culturas. Pueden ser culturas históricas, étnicas o sociales, artísticas, etcétera. Ya, excelente, muy bien. Matías Caluña. En el siglo XXI, que recibieron a personas provenientes de Corea del Sur, India, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. Ya, bueno, también son, ¿no es cierto? Los migrantes, ¿sí? Que han venido acá al Ecuador. Muy bien, me ayuda, por favor. Por aquí veo otra manito levantada. Julieta. Cada etnia posee un valor histórico, social y cultural y que la característica, las principales etnias del Ecuador. Ya, muchas gracias. Listo. Quiero ver manitos levantadas, por favor. A ver, Lisbeth. Siga Lisbeth y después va Adana Morales, por favor. Corresponden a los pueblos y nacionalidades indígenas que se destacan por conservar su identidad cultural, a pesar de la compleja historia que han vivido. La mayoría de indígenas se localizan en la sierra y Amazonía. En menor cantidad se ubican en la costa. Ya, excelente, muy bien. Siga, por favor. Le damos otra manito levantada. Voy nombrando. A ver, aquí está. ¿Qué página es? Ariana Spin. Estamos analizando desde la página 64, 65 y 66. Ariana. La vestimenta de la mujer de Otavalo viste una blusa blanca adornada con bordados florales, dos zancos, uno blanco y el otro negro o azul. Ambos se sujetan a la cintura, un modo de falda con una faja o chumbi. La mujer otavaleña usa alpargatas negras o azules collares de un pañuelo en la cabeza. El hombre, en cambio, viste un pantalón blanco, poncho azul de lana, alpargatas y un sombrero de paño. Muy bien. Siga Martín. Me tocaba a Ana Morales. Ay, perdón, Dana. Dana, diga, por favor. País multietnico. La población multietnica se refiere a la variedad de etnias, pueblos y grupos humanos que se encuentran en un territorio. Cada etnia posee un valor histórico, social y cultural que la caracteriza. Las principales etnias del Ecuador corresponden a los pueblos y nacionalidades indígenas que se destacan por conversar su identidad o su cultura a pesar de la compleja historia que se vivió en la mayoría de indígenas se realizan en la ferramazonía en la menor cantidad que se ubicó en la costa. Ya, bueno, gracias. Chicos, me gustaría que usted comparte un poquito más qué es lo que le llamó la atención, ¿ya? A ver, Martín y después Erick, por favor. Martín, siga, por favor. Mestizos y afrodescendientes. La población mestiza se caracteriza por ser el resultado de la mezcla biológica y cultural de europeos, indígenas y africanos. Ya, muchas gracias. Muy bien. Siga, por favor, Erick. Debemos considerar que nuestro país posee una riqueza cultural que debe ser reconocida y valorada por nosotros. Así es, excelente. Muy bien. Siga, por favor, Valentina. Actividades. La cultura de Otavalo se caracteriza por su tradición y habilidad en la elaboración de prendas textiles. También tienen festividades tradicionales como el Interraimi y el Diamor. Ya, excelente. Muy bien. Siga, Doménica. La cultura diferencia a una población de otra. Un ejemplo son los Otavalos que se visten diferente a nosotros. Muy bien. Siga, Matías. En la colonia, los africanos llegaron a América contra su voluntad, pues fueron traídos como esclavos. A pesar de la dominación, los afrodescendientes preservaron la herencia de sus antepasados y enriquecieron nuestra diversidad, nuestra diversa cultura. Ya, muy excelente. Jesús, Matías, participe, por favor. ¿Por qué más? Yo no aprofito. Yo le bajo la mano. Creo que es muy buena de la pregunta. Ya. En ese momento estamos compartiendo algo sobre lo que le llamó la atención del tema de la diversidad poblacional en el Ecuador. Sí, los compañeritos compartieron acerca de la cultura de los otavaleños, cómo es su estimenta, ¿no es cierto?, alguna de sus tradiciones. También el valor multietnico que tenemos aquí en nuestro país, recuerde que somos un país multietnico, ¿no es cierto? A ver, dígame, Jesús. Siga, Jesús. La cultura de otavaleños se caracteriza por su tradición y habilidad en la grabación de prendas textiles. También tienen festividades tradicionales como el interrime y el ya. Ya. Ya lo manifestó su compañerita. Por favor, le ruego estar pendientes. ¿Listo? Bien, mis queridos niños y niñas. De una sociedad trabajadora, ¿no es cierto?, en la página 66. ¿Qué me puede decir usted? Nuestro país es dinámico. Sus pobladores realizan actividades que fomentan al desarrollo económico y social del Ecuador. Las poblaciones que vienen a las zonas rurales se dedican a la pesca y a la producción agrícola y ganadera. Mientras tanto, las personas de las zonas urbanas realizan comercio, industria y artesanía. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué me puede decir, por favor, en qué trabaja? De pronto en la costa. No sé qué página. ¿Cuáles son? 66. ¿Cuáles son las actividades económicas que realizan en la costa? Me ayuda Justin y Eric, por favor. Ya le pregunto a Alejandro también. Las personas que trabajan en el campo cultivan productos que son exportados dentro y fuera del país. En la sierra, la mayoría de las comunidades indígenas se dedican al cultivo a habas, papas, fréjol y maíz. En la costa, la población afroecuatoriana y la mutuodía... Gracias, gracias Justin. Hasta ahí nomás. Listo. Siga, por favor. ¿Puedes ir yo, profesor? Gracias, Juan. Eric o Matías, ¿quién seguía? Yo. Yo, profesor. No le diría, Juan. Ya, a ver. Siga. En la Amazonía, al igual que en la costa, se cultiva la palma africana patrocinada por empresas que contratan a la población local para esta labor. Listo. En la costa, por favor, la cultura afroecuatoriana y montuvia. ¿Qué es lo que cultiva? En la costa, la población afroecuatoriana y la montuvia cultivan plátano, arroz, ceña de azúcar, coco y cacao, entre otras frutas de consumo local. Muy bien, gracias. Excelente. Y en la zona rural, chicos, ¿en la zona rural a qué se dedican las etnias indígenas? Se dedica al pastoreo de ganado, vacuna y ovino. Ya, bueno, muy bien. Por su parte, las comunidades de la costa se dedican a la pesca de camarón, atún. Ya, perfecto. De camarón, atún, atún. Ya, excelente. Bien, a los estudiantes que aún les veo calladitos, realmente me gustaría que participen más. Sí, yo les invito a que usted realice la lectura comprensiva del texto y participe más. A ver, ¿qué nos puede decir de todo lo que hemos hablado Alejandro Baca? Matías? Gabriel? Yo. Alejandro. Alejandro. Matías Ramírez. Profe. Dígame. Profe. Sí, la escuchó. Esos Matías, con Matías. Matías Ramírez. No lo escucho de nuevo. Ay. A mí, profe, si se quiere, llámeme. Llámeme Mati. Y al Matías le llamo Mati. O al revés. O igual le dan a dos danas. Sí. Había que le llamé Renata. La de Ana Morales le dijo que le llame Renata. Bueno, está bien, pero ya me acostumbré. Tiene que poner el nombre para poderle observar. Bien, chicos. A ver, ¿qué me ayuda, por favor? El comercio, la industrialización y artesanía. Alejandro, ayúdame con la lectura, ¿ya? Ayúdame con la lectura en la página 66 sobre el comercio. En la ciudad, las personas se dedican a la compra y venta de productos diversos, ropas, alimentos naturales y procesados, productos industriales como papel derivado del petróleo, productos farmacéuticos, etcétera. Además, en muchas ciudades donde hay turismo, se alabora y comercializa artesanías, tejidos, prendas de cuero, cera. Bueno, muy bien. Excelente, chicos. Bien. En este momento vamos a realizar juntos el taller del texto. Les voy a pedir que se dirijan a la página 67. Les voy a compartir el texto también, ¿ya? Ordena las siguientes palabras y definelas con tus propios términos. Muy bien. Ahí está un sinnúmero de palabras, pero las letras están en total desorden. Entonces, usted va a observar. No, 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 no diga, no diga. Cada uno tiene que observar, porque a veces se nos hace un poquito difícil ordenar. Entonces, cada uno en su libro y después vamos a compartir en el, en la pantalla. ¿Listo? Siga, por favor. Realice la actividad número uno en su texto. En la primera tenemos que poner la palabra correcta, pero hay mucho espacio, tenemos que poner algo más. Nos dice, ordena las siguientes palabras y definelas con tus propios términos. Ordena y define. Así es. Les voy a compartir mi texto para que lo pueda observar. Página 67. José Luis dijo que ya acabó. Listo. ¿Qué es cultura, José Luis? Cultura. Pero usted ya mismo dijo. ¿Qué es cultura? Pero, ¿qué es? Tienes que definirlo con tus propias palabras. Ah, definir. Entonces, yo le puedo decir que es cultura. A ver, dígame, Matías. Son grupos de diferentes especies de personas. No tanto, amor. De pronto es del conjunto, de conocimientos. O, de pronto, aspectos históricos. Sí, a ver. Bueno, usted lo va a poner en sus propias palabras, ¿ya? Ok, perfecto. Ya. Ya. Bueno, un momento. Listo. Bueno, usted lo va a poner con sus propias palabras, ¿listo? Yo he puesto como cultura, ¿no? Es un conjunto de conocimientos y aspectos históricos, étnicos, sociales, artísticos, etcétera. A ver, mis queridos niños y niñas, ¿cuál será la siguiente palabrita escondida? A ver, está el desorden, ¿no es cierto? Yo, profe, ayúdenme a esparcer. Yo, profe, Matías, claro. A ver, Pedrito, Pedrito, que no ha hablado nada el día de hoy. Paolet, ¿también? Paolet, ayúdenme, Paolet. ¿Qué será la siguiente palabrita, Paolet? Profe, a la Victoria no le voy al micrófono, o sea, se lo escucha, pero bajo, pero bajo. Ya no hay problema, ahorita va a participar Paolet. Siga, Paolet. Paolet, no se te escucha. Puedes utilizar el chat, por favor. No se te escucha, Paolet, puedes utilizar el chat. Me ayuda, por favor, Matías Ramírez. ¿Qué nos dice la siguiente palabrita, Matías Ramírez? Interculturalidad. Ya, excelente. Y en sus propias palabras, ¿qué podríamos poner? Profe, ¿qué página es? Sesenta y seis, chicos. La sesenta y siete estamos realizando ahorita. Está bien, dígame, por favor, ¿qué es la interculturalidad? ¿Qué es el reconocimiento de la diversidad de la población de un territorio? Pero tienes que decir con tus propias palabras. ¿Ya? ¿Es el reconocimiento? Yo, Justin, profe. ¿Qué son de diferentes culturas? Ya, es el reconocimiento de la diversidad cultural. Yo puse que es la diversidad de una población. Es la diversidad de una población. Perfecto. Es la diversidad de una población. Perfecto, muy bien. La siguiente palabrita, chicos, ¿qué nos dice? Es multietnico. Multietnico, muy bien, ordenen las letras. Multietnico. ¿Qué será multietnico, chicos? ¿Un lugar con muchas etnias? Ya, bueno. Perfecto. En sus propias palabras, ¿no es cierto? Mena. Un lugar. Yo, Justin Mena. A ver, dígame, Justin. Diferentes etnias, personas que pertenecen a una misma comunidad. Ya, ya, muy bien. Con diferentes personas. Personas que pertenecen a una misma comunidad, ¿no es cierto? Ay. Sí. Listo. Entonces, usted, por favor, va a escribirlo con sus propias palabras. Lo que hemos puesto aquí es un ejemplo nada más. Bien, chicos. La siguiente actividad. ¿Quién nos pide? Me ayuda, por favor, a leer. Bayron Maldonado, ayúdeme, por favor, a leer la actividad tres. ¿Qué es lo que nos pide? Bayron Maldonado. No está Bayron Maldonado. Yo, yo le puedo leer. Paulette, ya sirve su micrófono, Paulette. Vamos, ayúdeme entonces, por favor. Samantha, ayúdeme a leer la actividad tres. ¿Qué nos dice? Samantha. Active su micrófono. No, pero la puedo leer yo. Por favor, chicos, vamos. Samantha, ¿sí puede activar su micrófono o tiene algún problema con el micrófono? No vale. ¿En serio, chicos? ¿Qué es? Profe, Samantha, si le sirve el micrófono. Matías. Matías Ramírez, ayúdeme, por favor, la actividad dos. Perdón, la actividad dos. Ayúdeme a leer, Matías. Observa la imagen. Reflexiona y escribe sobre la importancia de construir un país unitario y equitativo. Muy bien, excelente. Vamos a observar la imagen, por favor. ¿Qué idea le viene a la mente al observar esta imagen? A ver, chicos, pero no, no, no activen micrófonos. Justin. Justin, ¿qué, qué se te viene a la mente cuando ves esta imagen? Que todas las personas somos iguales sin importar la raza, la nacionalidad, su forma de vestir. Excelente, muy bien. Julieta, ¿qué se te viene a la cabecita cuando tú ves esta imagen? A mí es como que todos somos iguales porque uno puede ser moreno, otro puede ser blanco, este puede ser de diferentes colores y no hay que echarle de menos ni despreciarlo. Excelente. Porque todos somos seres humanos. Muy bien, perfecto. ¿Quién más me quiere colaborar, por favor? A ver, Valentina, Mera. No hay que decirle a la gente negrita o blanco, yo qué sé, de cualquier otro color, que ellos no pueden estar con nosotros porque todos nosotros somos iguales, así seamos. De otra raza o de cualquier otro color, todos nosotros somos seres humanos y tenemos que querernos. Excelente, muy bien. Excelente. A ver, Matías Caluña, ¿qué dirías tú de esta imagen? Que no importa el color de piel que nosotros tengamos, igual a todas las personas de cualquier tipo de piel tenemos que respetarla. Excelente, chicos, muy bien. Perfecto. No despreciarla. Perfecto, muy bien, chicos. Ya, muy bien, chicos. A ver, Pedrito, dígame, por favor. No importa de qué color seamos y de qué raza, pero todos somos iguales, somos personas y tenemos los mismos derechos que tienen los demás. Excelente. No importa el color y la raza. Excelente. Perfecto, chicos, muy bien. Ahora me va a ayudar, por favor. La importancia. Oiga, profe, y sí, profe, y otra de estas preguntas, o sea, las dos y las tres las hacemos en grupo. No, chicos, escuche, escuche, por favor. La número tres. Ah, Danita, a ver, dígame, por favor, la importancia. La importancia de un país unitario y equitativo es para que la gente que sufre discriminación se sienta aceptada. Así es, muchas gracias. Como dicen los compañeritos, ¿no es cierto? Todos somos iguales y merecemos respeto. Muy bien. A ver, chicos, la actividad número tres, me ayuda a leer, Dana Esparza, por favor. Nombre a los grupos étnicos y sociales que forman parte de la población ecuatoriana. Bueno, ¿cuáles serán los grupos étnicos? ¿Quién me puede ayudar? Conocimos, ¿no es cierto? El primero que conocimos aquí. Los otavalos. ¿Qué más? Afrocuatorianos. Los mezquizos. Los mezquizos. Los azuatorianos. Los mezquizos. Los mezquizos. Muy bien. Afroamericanos. Los montuvios. Los trasachilas. Ya, muy bien, montuvios, excelente. ¿Quién más? Las sáchilas. Los sáchilas. Los blancos. Excelente, los sáchilas, ¿no es cierto? Excelente. Bueno, escriba, por favor, en el espacio que usted tiene. En su libro. Listo. Excelente, chicos. Bien. Hasta ahí. Llegamos, por favor, todos estamos completos hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ya. En ese momento procedo a dividir en grupos. ¿Qué es lo que vamos a realizar en grupos? Sí, se intercalan los grupos. Tranquilos, chicos. La actividad número cuatro. ¿Qué nos dice? Por favor, me ayuda a leer. David Guevara. David. David. Ayúdeme a leer, por favor, la actividad cuatro. ¿Es el trabajo colaborativo? Sí. Ya. Debata en clases sobre la discriminación en la sociedad hacia los extranjeros. Y que nos encuentren posibles soluciones para este problema. Muy bien. Entonces, en este momento, sí, vamos a realizar un debate. ¿Qué es un debate? ¿Alguien sabe qué es un debate? Dar varias ideas. Ya. Bueno. Dar varias ideas. ¿José Luis? Dar ideas sobre algún caso. Ya, pero ¿será que todos están de acuerdo y piensan igual? No. Pero esto tenemos que hacer diferentes cosas. Espere, espere, chicos, espere. A ver, Ariana. Es una comunicación en la que dos personas o más opinan acerca de un tema o muchos temas. Ya. Muy bien. Entonces, en este momento. Perfecto. En este momento usted va a dividirse. Va a poner la fecha en su cuaderno. Fecha de hoy, 11 de diciembre del 2020. Va a poner debate. Y copia, por favor, la actividad 4 que nos dice. Debata en clase sobre la discriminación en la sociedad hacia los extranjeros. Y encuentre posibles soluciones para este problema. Usted va a escribir cinco soluciones. En su cuaderno. Cinco soluciones acerca de la discriminación que existe en el Ecuador. Y en ese momento procedo a dividir los grupos. ¿Listo? Profe, hay que poner debate. Y poner la pregunta. Y no la entendí sobre qué era de hacer. Ya. En este momento, escúcheme lo que va a hacer. Usted va a seleccionar la sala. Va a seleccionar la sala. Es decir, usted va a ver a qué grupo se une. Y, por favor, chicos. Va a escribir cinco posibles soluciones para este problema. ¿Listo? ¿Acepte, por favor, chicos? Listo. Listo. Por favor, den su punto de vista acerca de la discriminación en la sociedad hacia los extranjeros. Últimamente, ¿de qué país han venido? Venezuela. Acá al Ecuador, muy bien de Venezuela. ¿Y qué opina usted? ¿Será correcto? ¿Estará bien? O sea, no es que sea pobre gente, no te había muchos problemas en su país. O sea, no es que esté bien, pero también hay que aprender a respetar países. ¿Ya? ¿Por qué lo dices, José Luis? Porque, o sea, yo sé que en los restos de países hay problemas, pero la mayoría de gente solo viene acá y casi la mayoría solo viene a hacer daño. Bueno, no podemos generalizar, ¿verdad? Pero usted puede encontrar, por favor, la posible solución para este problema. Arianita, igual, participe, por favor. Y escriba en su cuadernito cinco posibles soluciones. Listo. Yo ya vuelvo a ver cuánto han avanzado, chicos. Muy bien. ¿Ustedes qué piensan sobre la discriminación? A ver, chicos, quiero participación de todos. Paulette, Samantha, Julieta. Yo pienso que la discriminación no está bien porque todos somos seres humanos y todos tenemos que respetarnos. Porque si nosotros respetamos a los que no respetan, nadie nos va a faltar el respeto. Ya, bueno. Paulette. ¿Me puede meter, por favor? A ver, Paulette, quisiera que tú me des tu opinión, por favor. Paulette, no te escucho muy bien. ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono? No te escuché muy bien, Paulette. Recuerden que también pueden utilizar el chat como medio de comunicación. ¿Listo? Siga, por favor. Comparta ideas y hoy ya regresa, chicos. Recuerde escribir cinco posibles soluciones para este problema. Ok, pero primero ponemos debate y de ahí las soluciones. Sí, así es. Hola, chicos. ¿Cómo va? ¿Acá? Sí, sí te escuchan. Sí. Sí, yo sí te escucho. Yo tengo una solución. Sí, está bien eso. Ya, escupíame. Puedes decir otra vez que yo te escuché muy bien. Crear fuentes de trabajo. Gracias. Sigan, chicos, por favor. Sigan compartiendo y me ayuda escribiendo en su cuadernito cinco posibles soluciones. ¿Bien? Recuerda. ¿Listo, chicos? Aquí estamos entre dos ideas, pero es que no sabemos cuál poner en una manera mejor que de la que estamos pensando. Pero cada uno, ya, cada uno acoge la idea que más le llame la atención. Y usted escribe cinco posibles soluciones para ese posible problema. ¿Listo? Ya, chicos. Siga, por favor, que nosotros nos reunimos en la sesión grande en un minuto. ¿Listo? Hemos terminado el trabajo de hoy, chicos. ¿Cuál es la idea mejor?